muy bien señores estamos ya aquí en long island en paraíso gracias a jose gracias a todo el público que está esperando este conciertazo que vamos a hacer aquí esta noche aunque por ahí hay mucho bachatero nuestros amigos nosotros también estamos aquí en el territorio ahí está haciendo estrada el millonario el millonario bajo la nariz ya conozco aquí en frente al lado por favor aquí en frente al lado hay mucha gente ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!